es que no hay antojito para que ya ve ahora estamos hablando de platos típicos saboreños sopa de patas y vaya vaya yo se leen un plato típico saboreño no es mexicana sí más o menos también está la sopa gallina pero que no esa sopa inventen otra cosa mucha rellenos rellenos de chilaquilas no es mexicano también los chilaquilas vaya relleno a besi un plato típico saboreño pollo guisado este ya dijeron sopa de rey y cami que no sea sopa bistec ajá usted fátima carne guisada no no opciones muy fácil ahí en paz vaya entonces yohana por favor de lo que acaban de decir anote primero carne guisada Pajitas también no No, mexicano Pase para acá, Joana, porfa Que ahí está muy chévere la cámara Por la claridad Vaya Una por una Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Inútiles, vaya Vaya Carne guisada Bistec encebollado Bistec encebollado Ese es riquísimo El que la sabe preparar bien Era de mi comida favorita Bistec encebollado Bistec encebollado Mollejas 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 así guisaditas Y todos nos las ha probado Estamos hablando de cosas difíciles No se le agarrar la molleja Ponerla a sancochar, después freírle Echarle todo lo demás Tiene cuánto Tiene dos Vaya Este Carne guisada Bistec encebollado Ponga el ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo la mexicana? ¿Qué dijo la mexicana? ¿Hígado encebollado? Hígado encebollado El relleno no lleno encebollado El relleno no lleno encebollado Espéreme, espéreme, espéreme Bistec Ya está el bistec No, carne y pollo Y hígado Ya está el bistec encebollado ¿La sopa no lleno encebollado? No, espéreme Vamos a primero así como platillos guisados Así como ¿Pollo guisado? No, pero es que ya está la carne guisada Y viene siendo Pero el pollo es muy diferente Sí, exacto Pero Pero ya vamos a ver Ya vamos a ver Ponga el pollo encebollado Con crema No, pero tiene que ser encebollado Ajá, pero Pero es que no Ya si le metemos Porque los atrapayos no comen mucho chile La mayoría Pues no comen mucho chile No, pero encebollado Pollo en crema encebollado Pollo en crema encebollado La sopa de pata obviamente Así como de ahorita para ahorita No sale Sí Vaya ¿Cuántos hay? ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro? No, no es muy popular Vaya Este Ponga un pollo guisado Pero con papa Bastante papa Así como Empapado Ajá, como un pollo navideño Viene siendo Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Así en aranja como en el pey? No, no es típico zapareño Quiero ver Los rellenos que vamos a poner Los rellenos de chile Ponga No, 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 no Eso es huevonada, hija Es huevonada Ahora ya No lo sabe hacer Sí, hija Pero vamos a poner cosas que sean un poquito más sofisticadas No algo tan chiche ¿Cuántos van? Cinco Cinco Vamos a ver Este Muy fácil ¿Pan con huevo? No No Super al pan con huevo Carne Carne ¿Algún forrado? ¿De chile? ¿Por qué ningún forrado? ¿De chile? ¿De chile? ¿De chile? ¿De chile? Carne guisada ya está Carne encebollada ya está ¿Viste? Ensollado Carne guisada Bistega encebollado Hígado encebollado Pollo en crema Encebollado Pollo guisado Pollo guisado Carne guisada ya está, ¿verdad? La primera La primera Este Sopa y marisco No No La mariscada Vaya ponga la sopa de red Vaya Una mariscada Sí, eso sí es típico Mariscada no, papá No, eso no tiene nada que ver aquí Es de comida playera No es No es plaquillo típico Vos mejor decir que querés una Que querés una sopa de esa Y ya ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Seis Seis Vaya ponga rellenos De Chile ¿Qué hagas? De chile De chile Que hagas varios rellenos De pacaya De tortillas Estamos rellenos de chile Como Cinco de cada tipo El relleno Es que los de chile Están muy fáciles Que hagas cinco De chile Ponga Que hagas cinco de chile No, no, no De chile Estamos hablando de algo típico No estamos hablando solo de ¿Está más fácil de De chile Pero que hagas cinco de chile Cinco de pacaya No, no, no Uno solo Uno solo ¿Tienes hambre, papá? No, no Nos ayudamos Es muy fácil Es fácil De chile El de chile Van siete Van siete Vaya Siete, uno Es más difícil Ve, uno más difícil ¿Cuál? Mi pie en crema Es muy fácil, es cierto. Es muy chiche, es muy chiche. ¿Y has ingresado? ¿Collo? No, es muy fácil. Un cordero. Un cordero a la braza, un conejo asado. Un gato frito. El conejo que pasaron. Quiero ver... Ni en Google se encuentra nada. Quiero ver... Toca de mora. Toca de mora. Toca de chileno. El pollo así en naranja. No, porque ese no es salvadoreño. Vaya, ese pollo en Coca-Cola, vaya. Cerveza. Gallo y cerveza. Con certeza. Eso sí no puede probar. Mírate. ¿Por qué no se hace el cerveza de lenguaje? Vaya, quiero ver. Vaya, vamos a poner el típico, pues vaya. ¿Cuál es? Ah, pero es que está muy fácil. Un desayuno muy fácil. Un desayuno muy fácil. No, no, no. Fácil. Ajá. Está muy fácil. Pero, pero bien, pero bien. Está bien. Vamos a poner una sopa de gallina india. Pero tiene que ir a correr. Pero viene desde que la agarra, la mata, la liña y todo. Ah. Pero entonces. Desde entonces viene, no es que. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Yo, algo que, algo que mi mamá nos daba cuando estábamos pequeños. Nosotros no teníamos que comer. No sé si todavía es popular. Se llamaba recaudo. Que era a base de masa. Es masa prácticamente con achote y no sé qué. Y eso también. Y eso también. Ajá. Se lo hacía frijoles. Y se hacían. Masa cocida se llama. Ajá. Pero tortitas de masa le echaban. No, pero, pero, pero. Masa cocida se llama eso. Que era toda así. Ajá. Era como masa cocida. Sí, 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 sí. Lo que dice acá es otro. Se hace la masa con lo que vas a hacer este caudo para tamales. Para tamales, sí. Y ahí lo coces. Le echas. Bueno, se le echa todo. Lo que sea. Olores. El ajo. El ajo. Y ya te queda bien, bien rico con un recaudo. También tortas de pescado. Pero es que eso era rico, sí, con tortillitas. Es que dice que tiene un área de rico. El de que lleva las masitas. Sí, pero, ajá, ajá, eso es diferente. Pero eso es más fácil. Vaya, este. Le vamos a dar la misión de recaudo a la mona, va. La mona que se eche la misión de recaudo. Porque me antojó ahorita. ¿Cómo usted? ¿Cómo yo lo comía? Sí, porque en la sopa. Sí, porque en la sopa. ¿En qué cama? ¿Ah? Recaudo. Sí. Recaudo. Recaudo. Este. Que antes era, antes era como bastante. Bueno, al menos con eso no alimentaba mi mamá porque era sopa. Un poquito de masa. Es que era, ese era a base de masa. Prácticamente era, era, era masa cocida como dice Chuga. Ah, quedaba como de color así. Es como anaranjado, como con achiote, bien rico. Y para echar al limón, chile. Es como una masa de tamara. Como una sopa de masa viene siendo pues prácticamente. Se parece a lo, a lo que, a la sopa de tortilla, pero, pero solo que es masa. Yo creo que la lave nunca lo he hecho, eso. Se retira de masa y almudarse con tortillas. Con tortillas. Con tortillas se come cabal. Un tamara está como algo aguadito. Ajá. A coja de ser buena. Ajá. Pero es bien rico, es bien rico. El color queda como cuando va a moler ayote. Ajá. Y va a cinco años. Bien espesito. Sí, bien espeso. Yo como cinco años no probarlo. Yo tengo más tiempo. ¿Quiénes de ustedes viejas ha hecho eso? Nadie. Yo lo hago. Usted lo sabe hacer, Pei. Para los tamales. Ajá. Y mamá también así para los tamales. Es que para los tamales. Es que para los tamales sí lo he visto. Pero para comida, comida nunca. Pero era para tamales, no era para comida. No, era para comer nosotros. Ah, también para comer. Con tortilla caliente. Ajá. Sí, sí. Sí, viene siendo como una sopa de, como una sopa de masa más o menos. Si se puede llamar así. Masa cocida la llamaban. Ajá. Riquísimo, por cierto. Y lo saben preparar y es riquísimo, por cierto. ¿Me van a probar? Es una riquidora. Es una riquidora. Es una riquidora. Es una riquidora. Nosotros no, 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 no estábamos en esta época. No. No, no. No, no. No, no. No, hija. La pura sopa de masa. Eso es lo que vamos a probar. No, no. Como una tortilla bien. Cayente. Ajá. ¿Sabes cómo lo hacían en México? Allá cocían frijoles y echaban unas bolitas así de masa a cocer con los frijoles. Y otra comida que le vamos a dar a alguien más. Entre la chicle y la hueva. Entre la chicle y la hueva. Y la ave. Una comida para ustedes. No caes. ¿Qué es? Que pedes. Que pedes. ¡Gracias!